Hola, hola mis chicos, chicas, estoy así de esta postura porque estoy colocándome en la mesita aquí con los perfumes preparados para enseñaroslos para que pues nos pasemos un ratito, lunes, lunes, me se lo preguntaría a Alexa pero se la han llevado al cuarto bueno pues la cosa es lunes, mi día libre y si no he grabado antes para que compartamos este ratito juntas es porque el gato se me había dormido encima efectivamente soy de esas personas de que como se me duerma el gato encima paro el mundo, no se acabó, eh, todo se pospone pues siendo el día libre mi gata dormida encima digo pues como un poquito más tarde que he comido hace un rato y ya después me siento con mis chicas a ver, a probar, a descubrir, bueno, ay no me he traído el café, es que hoy traigo muchas cositas te voy a dar al pause, espérate un momento, mira, yo voy a ir a por el café de oler y tú mientras prepárate, caliéntate ST, caliéntate el café, lo que tú quieras o cena ya conmigo o merienda y volvemos un momento, mira el dedito que le doy al pause ya estoy, eh, esto es como en casa, eh, si estuvieras aquí conmigo haríamos lo mismo digo, eche, espérate un momentito que voy a por el café, café para oler, sí efectivamente porque hoy tenemos muchas cositas marcas, eh, que no se lo decimos, marcas, marcas café la estrella, es mi café soluble yo no, no te, no me, no tengo para moler café y nada y es que no me interesa tenerlo prefiero café soluble, mejor o peor, pues eso, café soluble, me da exactamente igual para despejarse un poquito por la mañana te da lo mismo bueno, hoy tenemos un variadito, un variadito, muchas cositas distintas y más que por el variadito es porque me encanta pasar un ratito con todas vosotras y que luego por supuesto vosotras también me vayáis contando como visteis en un vídeo de estos cortos, os puse, eh, una, un short, un cortito claro, un vídeo corto, un short, jajaja, en el que os enseñaba el nuevo de Montal el nuevo de Montal, tenemos alguna perfumería nicho, un poquito aquí entremezclado con todo lo que andaba esperando, eh, muchas de ellas son novedades creo que todos son novedades lo único es que también me ha llegado, eh, lo que estaba esperando lo nuevo de Mancera, aquí lo tengo y es que entre lo nuevo de Mancera más otros que tenía, más otros que he pedido creo que os lo voy, voy a terminar este y voy a hacer otro porque si no podríamos pasarnos aquí una hora ni que esto fuera un directo probando cosas en el próximo vídeo, que lo voy a grabar después de este grabo, lo edito, lo subo y me vengo y grabo el siguiente de Mancera así que ya sabes lo que nos espera mañana eh, Cosmic Pepper, eh, Piper, como queráis decirlo de Mancera y por aquí tengo me he pedido este tamaño luego ya os cuento donde se compra ¿dónde se compra Mancera? eh, jajaja bueno, eh, tengo, eh, tenemos por aquí el nuevo de Mancera de Amore Café no los he olido, eh, no los he olido los voy a probar con vosotras eh, Intense Red Tobacco y, ah, hay más, hay más porque entre uno y otro ah, bueno, estos son de otros años tenemos nuevos, nuevos de este año tenemos, eh, anteriores que aún no he probado y que vamos a ver, ¿no? aquí con Mancera siempre con el riesgo a flor de piel por si nos gusta o no nos gusta, ¿no? pues el siguiente es eso me voy a sentar a gustito con vosotras y voy a ir probando y vamos a ir comentando los perfumes actuales y otros de Mancera y ahora nosotras nos ponemos con todo esto lo que sí, ya lo sé, ya lo sé muchas veces mucho menos ahora que ya no hago directos por falta de tiempo y todo eso pero no hablamos de todo lo que pasa, ¿verdad? eh, pasan cosas y pasan cosas pues en todo el mundo y más aquí que nos vemos de forma internacional pero muy, muy internacional porque os puedo decir que aquí si yo, por ejemplo, tengo eh, tierra del del campo de los olivos de, de, allá es porque tengo una amiga que, que nos ve que es de Jerusalén conozco instagramers que son de Jerusalén, ¿he dicho yo? de Israel bueno, de por allá yo que sé eh, tengo amigos que son de Israel tenemos gente que nos ve de todas partes eh, lo que os ha pasado a nuestro mucho público de México y montones de cosas, ¿no? o sea, de verdad de verdad que soy consciente de todo lo que pasa todo lo que sucede y si no digo nada también es porque estoy segura de que a todas vosotras os hace falta como a mí eh, a veces terminas apagando la televisión terminas quitando el noticiero las noticias del día y te pones cualquier otra cosa para despejar la mente porque pasan tantas cosas que es tan terrible que necesitas seguir cambiar eh, rodar hacia otro camino que hablemos de otras cosas ¿verdad? porque dices imposible imposible y es que terminas si si te centras mucho en todo eso terminas en depresión es muy triste muchas veces decir sigo con mi vida sigo con el día a día sin importarme todos los demás no, no es que no te importe pero es que es el ritmo frenético que llevamos de verdad que lo siento muchísimo por todas las personas todos los países todos los lugares en los que ahora mismo está pasando algo que es algo tan global que es terrible muchos besos para todos los que estéis pasando por un mal momento y nosotros tratamos aquí de haceros compañía un beso también para los que nos ven desde China que estamos por allá haciéndoles también compañía desde su red digital red social o como sea por allá un beso enorme porque también nos ven desde allí y así vamos a ir pasando nuestro ratito mis post-it post-it por aquí tengo mira, mira, mira que hay un montón de post-it post-it y libros por aquí bueno bueno vamos a ver quiero empezar por perfumería nicho potente hoy es un mix de todo un mix de perfumería pero perfumería nicho potente y a ver me gusta entrar en esto y probar absolutamente de todo verdad muchas veces porque cuando os enseño vídeos por ejemplo de los perfumes árabes algunos con madera de oud que no me gustan nada y los critico al final hay gente que me termina diciendo es que no sé para qué pruebas perfumes con oud si no te gusta nada el oud es que hay madera y madera de oud eso por un lado igual que hay rosas y rosas perfumes de rosas y de rosas y hay que probarlo todo yo lo pruebo todo no es que no me guste la madera de oud no me gustan ciertos tipos de maderas y no me gustan ciertos tipos de maneras de usarlos pues mira hoy mismo que tenemos por aquí los perfumes vamos a ver vamos a ver de montal y mancera algunos de ellos tienen madera de oud retomando un poquillo por ejemplo yo descubrí la madera de oud mucho con la colección de perfumes de santi burgas si lo buscas por ahí lo vas a encontrar perfumería nicho me compré un set entero de muestras de santi burgas y fue una toma de contacto buenísima porque usa madera de oud de calidad y descubres la manera de utilizarla bien y ahí tú ya vas viendo por qué lado te gusta más y menos pero luego hay maderas de oud que huelen tan rematadamente mal que es muy difícil de llevar y mis peores experiencias con esa madera la he tenido con montal y mancera pero tan malas experiencias que quizá hay aquí todo el mundo es maravillosamente elitista y entiende la madera de oud de principio a fin pero tú al uso diario uso diario y corriente te pones ciertas maderas como me ha pasado con montal y mancera que te las pones y te dicen que hueles a mugre o sea dices tío mira me da igual luego no pues la que tienes mugre eres tú que no te bañas esas tonterías me dicen a mí bueno pues eso son chorradas pero luego ponte tú el perfume y sal a la calle te van a oler como que hueles a peste eso eso te pasa cuando te pones un perfume que huele maravilloso a la madera más cara del mundo ¿verdad? pues ahí lo tienes pero hay madera y madera y yo por supuesto lo pruebo todo mira ¿por qué vengo con esto? porque vengo con dos perfumes tochos de perfumes que tienen madera de oud pero madera de oud completamente distinta por aquí Ormond Jane me encanta Ormond Jane para empezar porque es de las pocas marcas de Reino Unido entre ellas mira también Jomalón y otras pero hay poquitas de Reino Unido que consiguen enviar a otros países como España que tenemos una frontera o una aduana muy complicada con Reino Unido pero ellos pues lo mandan a otros países y tal y puede llegar perfectamente tus compras con Ormond Jane Ormond Jane saca un nuevo perfume que es arabesque aquí está este bueno voy a abrirlo por aquí cuando me llegó este ahora te leo las notas me llegó y como todavía no había hecho la como todavía no había hecho estas primeras impresiones lo abrí grabé el short y lo dejé abierto en casa claro mi marido cuando llegó dijo ya está abierto ya lo habrá grabado me lo pongo lo pruebo y bueno resulta que claro aún no había hecho este tú a tú y cuando llego a casa digo qué perfume te has puesto o sea de verdad que primero olía nada más abrir la puerta o sea es que y eso que no es de aplicarse muchísima cantidad pero llego a casa es que está súper encajado llego a casa huelo y digo de verdad me causó impresión porque de primeras no reconocí el perfume que llevaba puesto le digo qué bien huele que te has puesto qué es esto y cuando me dice que era este perfume que yo aún no lo había ni probado digo casi le ahogo pero a la vez fue la sorpresa la impresión de no probarlo yo de primeras voy a tener que hacerlo más veces probarlo él llegar y decir huele impresionante me dijo que hacía unas dos horas que se lo había puesto y aún olía absolutamente todo a él y es tremendo este es el perfume que se puso este es el perfume recién llegado de Hormone Jane que se llama Arabesque Arabesque eau de parfum bueno notas y ahora te cuento ¿vale? notas de este perfume madera de oud azafrán grosellas pimienta rosa jazmín pachulí y musgo bueno nada más quitarle el tapón huele huele y la bueno ya te haré la reseña pormenorizada pero te puedo decir si es un perfume más tirando a lo masculino pero en ese sentido me encanta me encanta porque cuando lo lleva mi marido puesto lo ha llevado puesto este va a ser su super regalazo desde luego porque este perfume va a ser para él huele masculino y tiene esa sensación por supuesto de madera de oud pero madera de oud bien trabajada el toquecito de rosa es ligero en piel masculina esto está quedando maravilloso tiene sensación especiada de pimienta y por supuesto ese papel que hacen estas notas de fondo pachulí musgo y demás queda impresionante ya te digo no probándolo a ciegas sino oliendolo a ciegas en mi pareja fue una bomba olfativa huele muchísimo es impresionante cuando lo abrí mirad es azul es el nuevo perfume que tienen de color azul pero cuando lo abrí que venía así con el fondo rojo digo es igual que el de las otras colecciones sino es este de color azul es impresionante es lo importante verdad y lo chulo nosotros muchos 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 perfumes los probamos en familia cuando llegan las chicas a casa mi marido y demás los vamos probando incluso luego me llevo perfumes al trabajo que me encanta saber la opinión de mis compañeras jefes y todo y vamos descubriendo todos un poquito juntos que me encanta así que aquí tenemos arabesque de Hormone Jane por ese lado ahora Bon Parfumeur cuando empezaron a sacar estos perfumes que son numerados numerados es verdad que aunque son numerados no es colonias o perfumes de clones no son clones aunque ya hay muchos que les van sacando parecido un día haré repasito de a qué se parecen sus perfumes y ahí los tenemos pues algo amaderado tal cálido como puse en el short de este perfume para otoño o sea para el frío para otoño invierno y buscamos los tonos amaderados este el 903 es un perfume que lleva madera de oud azafrán cilantro pimienta patchouli cachmir almizcle y sándalo es de la colección de color negro que son como más alta gama por los ingredientes que contienen ahí está y bueno tremendo que os iba a decir ah luego también con la compra me llegaron varios pequeñitos de estos pequeños mililitros que me vienen muy bien también para probar de los primeros números bueno madera oud de madera oud anzafrán cilantro pimienta cachmir y lo otro patchouli cachmir almizcle y sándalo qué curioso curioso tiene mucho patchouli tiene mucho patchouli de primeras mezclado con el azafrán por supuesto la madera está ahí presente patchouli sí 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 tiene mucho en qué en qué bailes de nepal creo que el el azafrán el azafrán creo que es el patchouli de nepal está muy muy por encima así de primeras me ha recordado a un perfume de la cantidad de patchouli me compré un perfume de perfumería vegana con muchísimo patchouli especiado y de primeras te da esa impresión pero desde luego tiene madera y tiene mucho más dirás qué haces con tanta madera de oud estoy buscando mi madera de oud mi perfume amaderado es muy importante mira está chulo está chulo es muy importante que es muy importante vuestras opiniones y de verdad me encanta me encanta o sea cuando estuvimos probando el perfume de la vida es bella el último el extracto de perfume que para mí es más masculino es más yo creo que se lo voy a a ver sabéis lo que voy a hacer porque a veces mi marido dice no es que son perfumes femeninos y aunque ya va desterrando esa idea le pasa como a muchos chicos muchos hombres que nos ven les pasa lo mismo les cuesta decir es que este pone que es para mujer pero quizá a ellos les queda bien pero lo que os quería decir que importante es porque ahí está ese perfume no es para mí no es una madera de oud fea pero sí que es verdad que cuando yo me pongo el de la vida es bella extracto de perfume lo siento más masculino no es un perfume para mí ni tan siquiera lo siento unisex o sea hay otros al final del último vídeo de los perfumes de los mejores perfumes del año del último para mí ese perfume de Carolina Herrera es unisex y yo me lo pongo y eso es un espectáculo total sin embargo el de la vida es bella no puedo no puedo no me siento identificada con él sin embargo lo que os decía que me ha encantado muchísimo es la diversidad de opinión lo bien que lo expresáis vosotras para mí es importantísimo cómo me lo contáis que lo contéis como siempre el respeto o sea entre unas y otras tenemos distintas opiniones hay quien no le ha gustado nada hay quien le ha súper mega encantado y con ello que descubrimos que hay que probarlos ¿verdad? me encanta me encanta de verdad que compartamos y de verdad si a quienes os encantó ese perfume de la vida es bella lo vais a disfrutar tiene intensidad tiene duración y oye también me encanta que aprendamos a llevar cosas diferentes distintas mil gracias a todas por compartir vuestra opinión que vale oro oro así que ahí lo tenemos este perfume como decía muy interesante vamos a tener que descubrir más de esta línea de color negro de Bon Parfumeurs huele rico huele a madera pero no madera sucia eso es lo que eso es lo que no busco madera sucia bueno mirad 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 lo que tengo por aquí tengo vamos con los perfumes de Montal Montal aquí lo tengo tengo me mandaron tres muestras una de ellas está repetida una de ellas es la misma del Lucky Candy entonces la repetida del Lucky Candy la he dejado para para otras cosas no la voy a estrenar voy a quedarme con el perfume vamos a ver y aquí Isaac que tienes espera espera o sea aquí tengo la muestra del Lucky Candy que no la voy a abrir la voy a dejar tenemos el Holy Neroli que es uno también nuevo de este año Old Island ahí lo tenemos Old Island mira ahora que estamos con el Old en el olfato vamos a probarlo y después ya nos vamos con Lucky Candy Lucky Candy que lo vamos a probar ya ya enseguida que prisa tenemos vamos a sentarnos a gusto tantos vídeos rápidos ni nada que no estamos en TikTok ni leches no tengo TikTok ya tengo demasiado demasiadas cosas no puedo no puedo Old Island vamos a ver dicen que tiene dicen 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 que tiene madera de Oud cuero negro ahí va se me ha caído ahora la cojo cuero negro cítricos flores notas solares nardos vainilla lada no tabaco y ámbar para un segundillo y bajo ahora ya estoy que se me escapaba el Neroli bueno Old Island madre mía madre mía madre mía vamos a ver vamos a ver madera de Oud cuero negro cuero negro chicos sabéis que es el cuero negro si algún tío a tope que sabe de cueros a tope que me cuente que es el cuero negro luego lo busco es que por ejemplo cuando hablas de ámbar negro es otra cosa no es ámbar normal bueno no es horrible que huele bien se nota mucho el limoncito limoncito fresco en medio de la madera de Oud y el cuero se nota mucho el cuero madera con cuero y el cítrico de por medio huele muy rico muy rico me he esperado otra cosa sorprendida muy bien muy bien por aquí es que es que no es nada pesado es un aroma tirando a masculino tirando a masculino mirad el primero a la vez que os he enseñado completamente masculino el de Bon Parfumeur unisex unisex yo creo que las notas aquí que tiene si te gusta mucho el pachulí te lo mete mucho en plano unisex este tira hacia lo masculino ¿por qué? porque directamente ese tono de madera con el cuero yo creo que huele rico huele interesante pero ya está tirando más hacia lo masculino el cuero se parece mucho al cuero que provee del perfume de la línea privada de de Carolina Herrera ese de Leather tiene muchísimo cuero ese cuero tira para allá pero luego con otras maderas y demás porque el cuero de Carolina Herrera es muchísimo cuero casi casi solo y único y este como os decía va más hacia lo masculino vamos ahora vamos a refrescarnos el olfato porque tenemos mucha madera de Oud ay café yo luego por la tarde no me hago café me hago un té de esos tres con sabores que me encantan que luego me preparo uno de chupifrutas como los perfumes que os digo chupifrutas pues así bueno venga vamos con el Lucky Candy Lucky Candy dulce dulzor 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 no es que a mí me guste solo y únicamente lo extra dulce pero a veces lo dulce es lo más fácil también también cuando te pones perfumes dulcecitos excepto a personas que detestan lo muy potente pues es muchas veces lo que más agrada vale ay aquí lo tenemos tamaño vale ah Isa ¿dónde lo has comprado? chicas ¿dónde compras si quieres comprar Montal directamente? hay algunas tiendas en España que ya empiezan a vender pero yo lo he comprado en la página oficial de Montal los Montal y los Mancera los he comprado directamente allí porque cuando haces compras siempre te mandan al mínimo tres muestrecitas y luego además tienes la opción de más tamaños en este caso este tamaño que se ve pequeñito pero es de 50 mililitros vale 50 mililitros Lucky Candy y aquí huele Lucky Candy madre mía coco crema batida miel frangipani caramelo vainilla y ámbar aquí lo tenemos si fuera el tamaño grande ya lo hemos visto por ahí verdad es completamente en rosa si no es así y deciros deciros los las botellas de Montal prácticamente no pesan nada pesan poquísimo porque esto es aluminio y el aluminio pesa poquísimo poquísimo si tomamos un vasito de plástico que igualmente pesa muy poco y le ponemos 50 mililitros de agua o de leche o de lo que te dé la gana pues vas a ver lo que pesa muy muy poquito vale pues por eso pesan poco no porque te lleguen medio vacíos vale para que lo entendamos venga caramelo a tope coco crema batida miel frangipani locura de dulzor madre mía primera parte de este vídeo me lo pongo en pie esto cuando venga Marina que le encantan los perfumes tan dulces está en sus prácticas coco caramelo primera parte de maderas y ahora entramos de cabeza madre mía que rico esto es gozo gozo esto es como lo rico que tienes que disfrutar con los ojos cerrados coco miel caramelo madre mía que locura mirad este perfume no lo compres tienes niñas en casa tienes niñas en casa no te lo compres te lo digo porque a mi me ha pasado de tener algún perfume de estos así que dices uy que rico no lo gasto que es una tontería que es una tontería pero lo más rico a veces lo quieres reservar y cuando lo abres te das cuenta de que alguien de tu casa probablemente los gatos porque luego nadie tiene la culpa se lo ha ido poniendo se lo ha ido poniendo y ves la botella medio gastada o te dicen no se habrá evaporado se habrá evaporado una leche bueno esto es no apto para quienes no os gusta el dulce esto es caramelo es mega dulce es súper caramelo coco espectacular huele tremendo tremendo así que aquí lo tenemos súper rico un segundito seguimos mis chicas chicos venga ahora vamos a probar la muestra que tenemos de holy neroli aquí está ahí tenemos holy neroli este en principio bueno a ver que los perfumes de neroli están chulos están interesantes pero no entra dentro de mi idea de comprarme una botella grande sobre todo porque ya haré un recopilatorio de perfumes con neroli muchas veces o es súper espectacular o eso o eres un loco encantado loco loca del neroli que nos cuentan que tiene tiene lógicamente holy neroli tiene neroli azahar cítricos rosa cedro azúcar vainilla azúcar vainillado ámbar y almizcle está interesante porque tiene por ahí notas muy frescas combinando el neroli azahar con cítricos pero luego viene todo un fondo donde decimos este quizá sea un perfume de evolución porque en el fondo tiene cedro azúcar avainillado y entonces creo que va a ser interesante ver cómo evoluciona el perfume en adelante me lo alejo porque la última vez me salpico con un ojo no veas tú cómo duele muy fresco un perfume tremendamente fresco cítrico por supuesto el neroli está presente y de primeras eso es lo que nos dice ¿vale? este perfume es lo que nos dice pero pero creo que este perfume va a decir más dándole tiempo tiene un fondo a tope de cosa pero por ejemplo ya sabemos que los cítricos para que nos dejen al menos para que se vayan evaporando sobre todo ahora que no hace mucho calor y nos dejen ver el fondo tenemos que darles 30 45 minutos una hora dependiendo del perfume para que así nos hable nos deje ver lo que hay en el fondo del perfume así que este lo reservamos por supuesto boca nada de neroli y luego iremos viendo más adelante cómo evoluciona esto por ahí en los perfumes más o menos conocidos porque ya veis por donde nos vamos hoy y ahora vamos que tengo aquí a tope de algunos perfumes de abón si hoy os lo pongo aquí también todo un poquito en una miscelánea por un lado este creo que no encuentro el catálogo donde describían este si chicas chicos conocéis la línea célebre vale han sacado este este no viene plastificado algunos vienen plastificados y otros no entonces de célebre tenemos el célebre estar hay hubo un abón un imari que me dijisteis Isa si encuentras este es el sensual imari sensual no me acuerdo me dijisteis Isa si encuentras este pídete lo que está muy bien no sé qué lo vi y luego cuando lo marqué el número estaba agotado este no me acuerdo que llevaba pero es frutal y es muy rico no sé qué tiene melón no sé qué huele pero este huele muy rico frutal dulce está fresquito a la vez limpio no es muy fuerte es una mezcla entre frutal y limpito y por aquí tengo dos catálogos el de octubre y el de noviembre que es lo que iban viniendo bueno abón ah por cierto quería decirlo me da tristeza porque son cambios que muchas veces suceden en España en el último envío que nos hicieron los de los de abón nos mandaban una tarjeta saludándonos el equipo de Polonia y es que en España abón ha cerrado lo que eran los los lugares los almacenes desde los que distribuían a las distribuidoras de abón tú hacías el pedido y desde esos almacenes pues había gente trabajando que te enviabas los productos y todo eso bueno pues abón cerró en España y todo lo van a llevar ahora desde Polonia muchos de los perfumes que se fabrican y se venden de abón en España son fabricados en Polonia ¿de acuerdo? y ahora al menos para España el trabajo de distribución de distribución lo van a hacer desde Polonia está muy bien saludos a las trabajadoras trabajadores de Polonia pero entenderéis que da pena porque eso significa que personas de aquí se han quedado en la puñetera calle así que bueno pues ahí lo tenemos van a sacar han sacado un nuevo Percival Percival Diu que tiene limón melón y fresia aquí lo tengo estos no son los catálogos de distribuidora que no los puedo enseñar entonces son los catálogos normales que luego me regañan pero el público no enseña los catálogos de distribuidora bueno ahora ya está Diu que nos dicen que tiene limón melón y fresia entre otras cosas y encontramos así el deal ahí tengo que bajar a comprar se me ha olvidado he comprado varias cosas cuando he bajado a comprar el pan pero se me ha olvidado comprar una cosa necesaria para todas las féminas de esta casa imagino que ya sabéis por dónde voy venga melón melón será melo verde pues no es melón verde luego lo probaremos luego veremos pero es más limón con popurrí de frutas o sea huele más frutal el otro el estar aunque no distingo la fruta que lleva no la distingo que ese este que es ah vale este es el especial este es el especial para el día del no sé qué de cáncer bueno el día especial del cáncer de mamá que pusieron donde lo tengo por aquí dobladito es que esto es aquí está vale este es este es el del día especial que hacen distintos productos el aroma no sé yo si va a ser muy de lo mío para que vosotras lo vayáis sabiendo sacan un perfume y pintalabios y demás que con la venta pues va dedicada a lo que es la investigación del cáncer de mamá tiene pomelo rosa magnolia y sándalo bueno a base de magnolia y pomelo bueno pues vamos a ver este perfume se llama viva la vita ahí está y vamos a ver lo tamaño lo venderán en tamaño de 50 mililitros ahí así lo vamos viendo y todo eso a ver viene tal que así bien y vamos a hacer bueno el tapón es de estos que viene el plastiquillo extraño por lo menos trae embellecedor y hacemos un spray magnolia no es ni más complicado ni más cosa que un spray de magnolia o sea está bien para quien le guste la magnolia no es un poco rural porque sí que es una flor que se distingue de primeras pero bastante centradito en ese aroma no se han complicado tampoco mucho la vida en lo que es el perfume tengo que ver a ver este es el de octubre creo que viene en el próximo en el de noviembre el perfume los nuevos atracción donde están aquí aquí tengo el de hombre y el de mujer que son un lío vale a la hora de contárnoslo porque son las mismas notas a ver atracción este cual es for her este es para mujer los nuevos atracción son una línea muy buena el aroma los perfumes que vienen en esta línea son muy chulas atracción para mujer atracción para hombre aquí los tenemos y que te decía que nos dicen de las notas a ver en el de este cual es Isa a ver o de toalette para él dicen descubre la emoción con una seductora fragancia para hombre diseñada para despertar la pasión con un acorde de poción de la pasión sí sí acorde poción de la pasión ahí es nada con atrevidas notas de cuero almizcle de ámbar y maderas empapadas en ron a ver excepto el acorde de la pasión que ya sabremos a lo que huele cuero ámbar y maderas con ron toalette nos vamos al de la mujer y atentas a lo que nos dice enciende de nuevo la llama de la seductora fragancia para ella pensada para recuperar la pasión con acorde de poción de la pasión con atrevidas notas de cuero almizcle de ámbar y maderas empapadas en ron ¿cuál es la diferencia? pues que uno es para ella y otro es para él o sea ponen exactamente lo mismo foto veo distintos tipos de flores aquí veo grosellas veo un ámbar esta flor creo que esta flor parece espera han puesto lo mismo pero aquí aquí Isa el de ella pone grosellas jugosas sensualidad de tuberosa negra intensidad y acorde de la poción del amor otra vez con la poción del amor que imagino que será el ron creadas por famosos perfumistas potenciadas por la tecnología ahí vale ahí vale y el de hombre pone sube el tono de toque de nuez moscada aquí aparece la foto destello de brandy de naranja y la fuerza de acorde de la poción de la pasión a la poción de la pasión no me fastidies seguimos con ella bueno pues vamos a empezar con el de él que sí que sí el de él hemos dicho que es este grande que viene en eau de toilette el de hombre es eau de toilette y el de la mujer es algo más pequeño eau de parfum sí que vienen plastificados y vamos a ver chicos maderas empapadas en ron imagino que es la la composición de por sí esas maderas con ron y el de hombre nuez moscada brandy de naranja y el acorde de madera con ron vamos a ver tiene buena pinta ahí está el de hombre qué bonito ahí va ah está duro el tapón de los de mentirijilla sí que trae embellecedor no sale en serio por fin lo habéis visto no estaba empezado wow perfume para hombre no sabéis lo bien que huele attraction awaquet seguro que se dice de otra manera awaquet que bien huele el de hombre wow madre mía es un wow impresionante totalmente vamos a ver el de mujer es del mismo nombre como decíamos y este tiene grosellas jugosas tuberosa negra o sea flor de nardo y el acorde de la pasión que son maderas enjuagadas en ron vamos a bañar los muebles del salón en ron huele muy rico el de hombre caray ahí está el de mujer yo creo que por eso se ha hecho el interesante tanto apretar el spray porque se estaba haciendo el interesante venga hacemos unos sprays ahí va el de mujer es que me lo he restregado por la nariz pues huele muy chulo eh tenemos tenemos sorpresa en esta colección es verdad que claro el de hombre me ha maravillado el de hombre me ha dejado muy loca de tipo masculino por supuesto mmm tiene toque licoroso eh como se nota mira de todos los de agón que os he enseñado este es el más espectacular espera espera me hace salivar estoy oliendo el del montal me hace salivar wow que dulce muy rico tiene una parte como muy cremosa cremosa será el ámbar será el ámbar precisamente o algo así tiene está muy rico muy rico de verdad los dos perfumes de atracción agua de abón están muy chulos muy interesantes y estos tengo ganas de probarlos oye de probarlos ahora mismo del hecho de llevarlos puestos y ver reacciones porque huele muy bien muy bien nada de ocurrir tiene un aroma muy impactante bueno chicas me habéis aguantado 42 minutos y como os decía no hemos probado en este vídeo los perfumes de mancera las muestras y los tamaños minis de mancera entonces pues os dejo respirar un poquito que ya me habéis tenido mucho rato espero de todo corazón que estéis bien que lo estéis bueno que os paséis unos buenos días de aquí en adelante y que las desgracias se queden a un ladito os quiero mucho muchas gracias por dedicarme vuestro tiempo compartiendo vuestras opiniones que son importantísimas y vamos a seguir juntas un tiempo más que ojalá y sea así ¿no? un besito enorme y gracias por todo vuestro tiempo hasta pronto un besito un besito